Buen día Dios toma a un tal Abraham, hijo de Terah le pide que se vaya de su país, que se vaya de la casa de sus padres del lugar del nació y se vaya a una tierra que le va a hacer conocer esa tierra es la, lo que hoy en día es la tierra de Israel, lo que se llamaba antes la tierra de Knaan como sea, esa tierra de Knaan era antes de los semitas fueron conquistados por los cananitas como sea, Abraham, Dios le dice le promete unas cosas, le dice, yo te voy a hacer un pueblo grande y te voy a engrandecer tu nombre y vas a hacer bendición, bendición para decir, ¿para quién? para todos, para todo el mundo y entonces dice así, el que te bendice va a ser bendecido, el que te maldice va a ser maldecido y ahí dice una palabra media rara la palabra está mal entendida y por consecuencia de mal traducida todos los idiomas si le pregunto a gente en la calle también en Israel que es hebreo tampoco entienden entre nosotros tampoco los rabinos entienden ¿qué va a ser? la palabra Nibrejú no es como se puede entender van a ser bendecidos todas las familias de todos los pueblos no, porque si no tiene que decir Itberjú acá dice otra cosa, dice Nibrejú Nibrejú es otro verbo totalmente distinto ¿qué es ese verbo? la palabra Nibrejú la palabra Nibrejú viene de la palabra Berge que Berge es rodillo es decir, rodillo de una pierna ¿qué tiene que ver? vas a ser al rodillo de todo el mundo no, no, no hay que entender en agricultura en la época antigua y también se puede usar hasta el día de hoy en varios lugares también se usa hasta el día de hoy cuando uno tiene un árbol o una planta y quiere que esa planta plantar de esa planta otras plantas o de ese árbol, otros árboles ¿qué hace? toma una rama bien fuerte y la va doblando de a poco a poco unos días hasta que las llega cerca de la tierra al llegar cerca de la tierra ¿qué es lo que hace? la entierra dentro de la tierra y después de esa rama va a crecer y va a salir otro árbol después de salir ese árbol se corta esa rama y ese árbol saca raíces y puede vivir de manera independiente ese árbol viene a ser el hijo del otro árbol ¿cómo se hizo? como dije la rama se entierra y sale otro árbol esa acción se llama en hebreo Abraha y eso es lo que le dice a Kadoch Orojú Dios Abraham ¿qué quiere decir? que todas las familias de los pueblos van a estar como metidos dentro dentro de tu alma es decir tu alma va a contener a todos los pueblos ¿para qué hace falta que el alma de Abraham contenga a todas las culturas y todos los pueblos? ¿cuál es el sentido? muy simple la única opción de que él pueda bendecir a todos los pueblos es que tenga una especie de identificación con esos pueblos por eso para hacer bendición hace falta tener una identificación de cierta manera por eso todos los pueblos están como identificados dentro del alma de Abraham por eso Abraham abarca a todos los pueblos por eso puede hacer bendición a todos los pueblos vemos de que esa bendición fue cumplida de gran manera el mundo cambió después de Abraham Abraham sacó de Abraham salió el judaísmo y el judaísmo después tuvo ramas distintas mejores, peores como sea pero cambiaron el mundo es decir el mundo es distinto a través de Abraham ¿y por qué? porque como dijo las almas de todos los pueblos las bases de todos los pueblos están metidas en su alma y eso es lo que Dios le dio como como utensilio para poder llegar a bendecir hace falta que todas las almas de todos los pueblos estén dentro de tu alma eso es lo que Dios le dio como posibilidad de Abraham de bendecir que Dios nos da fuerza de contener a todos los pueblos y poder llegar a dar bendición a nosotros a todos los pueblos a todos los demás siendo entendiendo de que Dios nos da esa opción que es bendecir y abarcar y canalizar a todos los pueblos para bendición mutua además Shabbat Shalom a todos los pueblos